No baja la guardia. Debido a que la ola de frío se prolongará hasta el mes de septiembre, la Gerencia Regional de Salud continúa con las campañas de prevención. En esta ocasión los especialistas visitaron el Terminal Santa Cruz para enseñar a los viajeros sobre cómo prevenir el contagio. Lo que pretendemos es que la comunidad entienda y luego después replique en su casa y lo aplique con la demostración o la aplicación de lo que es el lavado de manos, la manera correcta de cubrirse las secreciones cuando esto muda o tose, por ejemplo, haciendo herida. La mayoría de empresas que operan el referido terminal brindan transporte de pasajeros a los valles de Ibirú y Chicama. Los viajes duran hasta dos horas y por ello estas recomendaciones. La medida que nosotros estamos diciendo de que tengan las ventanas abiertas no quiere decir que todo el viaje esté con las ventanas abiertas, sino a diferencia de que en anteriores oportunidades apenas subidas al vehículo, lo tenían cerrado ahora, tienen que abrirlo por momentos porque la circulación del virus aumenta cuando la concentración de la gente es bastante. Además de los mensajes, la campaña consiste en pegar afiches y gráficos para que los viajeros sepan cómo prevenir la temida enfermedad y en el peor de los casos, cómo evitar contagiar a los demás. Hemos subido los vehículos para primero pegar estos afiches, que son educativos, donde, bueno, por ley, asientos reservados, pero además de eso, le agregamos el mensaje, ¿no?, de lo que es fundamental, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. Evangelista refiere que la libertad, a comparación de otras regiones del sur, presenta el menor número de contagios y muertes, gracias a las campañas de prevención. Gracias.